Tras reunirse con los prestadores de salud del departamento, el ministro de salud pública, Daniel Salinas, manifestó que la situación sanitaria del departamento de Colonia se encuentra bajo control. Asimismo, también dijo que es de esperar el aumento de los casos. Concretamente, la situación en el momento actual es la siguiente. Tenemos un caso índice que pasamos visita médica hoy por CAMOC. Vimos a la paciente en un buen estado general y recuperándose. Y ha generado seis casos secundarios. De esos seis casos secundarios, tres han sido familiares directos. Uno es una amiga muy próxima de la señora. Y luego hay un auxiliar de servicio de personal de la salud. Y una paciente convaleciente en uno de los centros de salud. que se alojó durante su periodo de internación. Actualmente hay ocho casos de COVID positivo en el departamento de Colonia confirmados. Siete de ellos están vinculados al hilo epidemiológico del foco detectado el martes. Hay más de 150 personas en cuarentena que estarán siendo hisopadas entre hoy y el lunes. Hemos hecho el seguimiento del caso desde el punto de vista epidemiológico. No quisiera entrar en polémica en ese sentido porque ya lo expresé ayer. Pero los hechos son los siguientes y son absolutamente veraces. Esta persona ingresó desde Buenos Aires por fraibentos. Ingresó con DNI argentino e ingresó con cédula uruguaya. Y se le realizó un hisopado que fue negativo. Pasó cuatro días asintomática. Al quinto día comenzó con síntomas. No consultó hasta el noveno día. Y luego sí hubo una sucesión de consultas en Nueva Alvesia, Rosario, Colonia y San José. Yo ayer dije cinco centros. Son cuatro centros que visitó. En los cuales tuvo un cuadro un poco atípico desde el punto de vista clínico. Se caracterizó por fiebre y malestar abdominal. Y después otros pocos síntomas. Pero en determinado momento la valoración y el sentido común del médico que la atiende le pide un examen de coronavirus y que resultó positivo en ese momento en que la paciente estaba con fiebre y con una respiración agitada que en términos médicos le decimos polimnea y con una saturación baja de oxígeno. De tal manera que el médico que la vio allí sí llegó al diagnóstico positivo del cuadro real que tenía. Por otra parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a la situación actual del departamento de Rivera. Pensamos que es una situación que está controlada. Han surgido en los últimos tres, cuatro días solamente dos casos diarios o tres. Es decir, que se ha seguido. Estamos en el fin de los círculos concéntricos de los hilos epidemiológicos. Por lo que cabe esperar que vaya descendiendo en los próximos días. Y esto tuvo relación por la característica de la frontera seca con Brasil que sin duda sigue constituyendo una situación desafiante y que Uruguay la está enfrentando con todos los medios disponibles. Y hay que ver que la relación de casos activos de Santana frente a Rivera es de 10 a 1. O sea que en la medida que nos protegemos nosotros y hacemos bien las cosas, obtenemos resultados. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.